Música Porque ahora pisas fuerte, ayudada por la suerte, y brilla mucho tu luz Porque vistes elegante, y te sientes importante, has dejado de ser tu Música Porque vas a reuniones, elegantes recepciones, presumes de sangre azul Porque tienes amistades, que aplauden tus vanidades, has dejado de ser tu Te vas a gastar, con tu pretensión, de querer brillar, lo mismo que el sol Venga de volar, por tu mundo azul, no te engañes más, y vuelve a ser tu Te vas a gastar, con tu pretensión, de querer brillar, lo mismo que el sol Venga de volar, por tu mundo azul, no te engañes más, y vuelve a ser tu Porque ahora se te olvida, el origen de tu vida, sin que te cause la inquietud Porque ya no reconoces, los amigos de tu entonces, has dejado de ser tu Porque tienes arroganza, de vivir en abundancia, en toda su plenitud Porque todo cuanto hagas, te engañas con tus palabras, has dejado de ser tu Te vas a gastar, con tu pretensión, de querer brillar, lo mismo que el sol Venga de volar, por tu mundo azul, no te engañes más, y vuelve a ser tu Te vas a gastar, con tu pretensión, de querer brillar, lo mismo que el sol Basta de volar, por tu mundo azul, no te engañes más, y vuelve a ser tu Sabes quien es, me diferencia Te vas a gastar, con tu pretensión, de querer brillar, lo mismo que el sol Basta de volar, por tu mundo azul, no te engañes más, y vuelve a ser tu Te vas a gastar, con tu pretensión, de querer brillar, lo mismo que el sol Basta de volar, por tu mundo azul, no te engañes más, 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 y vuelve a ser tu Basta de volar, por tu mundo azul, no te engañes más, y vuelve a ser tu